excelente Hernán no te voy a quitar mucho tiempo si quieres podemos comenzar no hay problema cuando vos dispongas excelente bueno Hernán Tota Medina nuevo entrenador de Motago Hernán un reto importante en el fútbol hondureño llegas a un equipo grande Hernán que tal como tomaste tu llegada hola que tal Marvin bien la verdad que bien contento para para nosotros y en lo particular muy agradecido y muy a gusto de poder ser parte de la familia de del Motagua y de poder iniciar lo antes posible así que estamos acá haciendo todo lo lo más rápido posible para poder estar allá en cuanto antes si como se dio tu llegada al Motagua Hernán cuéntanos un poco bueno hubo un par de conversaciones previas ahí con la gente que nos maneja nosotros veníamos o estamos próximos estábamos acá en el club próximo inicial de temporada y bueno tuvimos un acercamiento a nosotros nos interesó como también la propuesta laboral nuestra y de lo que de nuestra de nuestra idea sobre todo a la hora de trabajar y bueno en ese consenso fue tratar de aunar ideas y de poder hacer de que sea una comunión de lo que se pretende de lo que nosotros le podemos ofrecer y lo que nosotros podemos darle al club y a la institución en lo deportivo y sin duda que va a ser un lindo desafío poder hacer que que en lo deportivo el club siempre vaya en crecimiento no si hablas de eso precisamente ese desafío que tiene Motagua ahora después de un técnico que estuvo tanto tiempo y que y que ganó muchos títulos también argentino la vara está bien alta no en Motagua si sin duda sin duda que que eso es un un aliciente y una motivación poder continuar ese legado que que vamos a tener que un legado muy fuerte no y que muy bien merecido lo tiene por todo lo que ha trabajado en lo personal nunca me gusta comparar ni mucho menos pero bueno y buscaremos tener no solamente una identidad sino una idiosincrasia de juego una 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 linda posibilidad para que se vaya creciendo desde ese desde ese punto y a partir de ahí y convenciendo a y escuchando a cada jugador para que podamos adaptarnos creo que nosotros más rápido al plantel y a estos jugadores para que ellos entiendan de lo que uno pretende y cuál es la idea siempre respetando y siendo muy respetuosos del jugador de fútbol que siempre voy a decir es el primordial número uno en esto es el actor principal que tiene cada cada evento deportivo entonces hay que respetarlo que escucharlo que saber interpretarlo y bueno eso va a ser mi función y mi gran desafío poder escucharlos a todos poder sacar lo mejor de cada uno de ellos para que después puedan como actores desarrollarse de la mejor manera no si Hernán te 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 respalda una carrera como futbolista campeón del mundo con boca júnior discípulo de bianchi y pues ahora como entrenador también te respaldan buenos números que has obtenido con con el racing de de Córdoba sí la verdad que sí en ese sentido bueno yo siempre digo no uno de pantalones cortos ha sido donde más ha recorrido y en este en este nuevo paso ahora de ser director técnico tiene que revalidar todo eso y uno tiene que adaptarse a estas generaciones nuevos porque son jugadores mucho más jóvenes que nosotros y hay que adecuarse a ello hay que adecuarse a una nueva idiosicracia entonces es un aprendizaje permanente tratar de hacer de conjugar lo que éramos nosotros como futbolistas o como jugadores a la era nueva es todo un tema hay que saber conjugar todo eso y bueno hoy por hoy creo que en ese sentido en racing lo pudimos implementar y de buena forma como bien decías vos los números han sido muy buenos y bueno respaldarnos en eso en el trabajo en el día a día poder ir acercándole algo al futbolista para que pueda desarrollarse en cada compromiso que tengamos y en eso nos va a ir haciendo crecer y después al final del recorrido uno podrá evaluar ahí todos estos condimentos que ha ido haciendo a lo largo de todo el paso así que esperemos poder mejorar los números que hicimos acá aunque van a ser difícil pero va a ser también un desafío personal a llevar para eso si se habla mucho precisamente de eso de que fuiste como discípulo de bianchi que le has aprendido a un entrenador al más ganador del fútbol argentino y le tratamos de copiar todo lo que más pudimos la verdad íbamos anotando cada cada situación la se la íbamos copiando pero bueno vuelvo a reiterar hay que adaptarlo al fútbol moderno y y bueno a partir de allí ser consciente que cada cada institución cada club cada grupo de jugadores tiene su 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 magia pura y entonces hay que saber descifrarla y rápido sobre todo en mi caso para para poder hacer que que cada día vayamos creciendo y va a ser un una tarea mutua de entrenador futbolista aficionado la la gente que 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 confía en nosotros y bueno seguramente que todo eso irá haciendo un condimento de de que después el aficionado se vea reflejado en lo que ve en cancha y en campo seguramente que eso va a ser lo que va a traer a a que todo vaya por buen camino y y bueno siempre digo soy un convencido de que el trabajo y que te va a garantizar después buenos resultados entonces estaremos a a la altura de de lo que de lo que la gente nos demande y de lo que cada jugador y cada deportista necesite y nos demande así que bueno trabajar y ponernos a disposición va a ser la premisa si Hernán qué qué información tenías o qué información ha recopilado del fútbol hombreño de motagua cómo cómo te ha tomado de esto con qué qué información has tenido y uno va viendo a nivel general fútbol de todos lados fundo fútbol centroamericano fútbol de de latinoamérica fútbol de 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 la de la mls de de europa hay veces que uno no no le dan las 24 horas para terminar de ver todo el fútbol hemos estado viendo y hemos estado analizando algunas situaciones particularmente sobre todo de de del club y y bueno un ten tenemos unos puntos de vista nada más cuando siempre digo en el fútbol nadie es el dueño de la verdad menos quien les habla pero sí soy un convencido de que si estamos todos alineados bajo la misma la misma línea y y estamos todos con penetrado para trabajar y en busca de un objetivo va a ser mucho más fácil y más llevadero y lo vamos a poder conseguir entonces ver eso hemos visto que hay mucho potencial hay muchos jugadores que tienen que demostrar mucho más de lo que han hecho porque tienen con qué y bueno seremos nosotros los encargados de poder hacer que que todo eso fluya y les flote nuevamente y confiar tienen que confiar cada uno en lo que en lo que puede dar y en lo que uno les puede pedir porque si uno se lo pide es porque los ve capacitado para eso así que la verdad que hoy por hoy el fútbol se ha equiparado en cualquier parte del mundo no sí correcto te agarra también sobre la marcha no ya un campeonato comenzado tienes que ir viendo todo eso te mudará la logística es un poco complicado esta situación si no es la ideal para para llegar a un equipo pero bueno es lo que nos toca y es lo que aceptamos así que no no puedo escudarme en eso la verdad que uno no 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 es no es mi estilo no es mi forma tampoco siempre he sido como buen defensor central he sido un tipo que he dicho las cosas como tienen que ser y dónde tienen que ser y cuando me he tenido que callar me he callado y cuando he tenido que propinar disculpas porque me he sido yo el que se ha equivocado lo he hecho entonces el frontalismo en mí lo van a lo van a encontrar siempre siempre la predisposición para poder explicar alguna u otra situación como para trabajar así que bueno empezaremos nosotros continuaremos una un torneo que que ya viene iniciado y trataremos de de buscar revertir alguna situación lo más rápido posible y que como siempre digo en cada partido podamos ser protagonista y eso va a depender pura y exclusivamente de de todos los que estemos encaminado para esa causa si Hernán ya vamos para ir alzando y dejarte sabemos que estás bastante atareado con lo de tu viaje pero cómo juegan los equipos de Hernán qué podemos esperar de los equipos de de Hernán Medina por ahí somos un equipo o buscamos tener un equipo que sea bastante dinámico que tengamos la idea clara del juego cada cada línea tiene su función y tiene su rol y cuando los jugadores tienen bien determinado cuál es el rol de cada uno y tiene bien asentado qué es lo que uno pretende de ellos es mucho más fácil para ellos poder demostrar y poder hacer valer todo lo que lo que tienen y bueno fundamentalmente eso hacer que que cada equipo sea protagonista que tenga su identidad de juego que tenga su idea bien bien clara y obviamente que cada jugador nos va a ir dando distintas matices porque no puedo pretender que todos jueguen igual a lo que yo quiero sino que me tengo que adaptar a lo que cada jugador me puede proporcionar y me puede brindar dentro de un campo de juego y a partir de ahí ir buscándole el mejor la mejor condición para poder hacer que que eso funcione dentro de una estructura de juego que necesitamos no si alguna petición especial de la junta directiva de motagua que te dijeron no no nada en particular la verdad que nosotros somos muy sencillos tenemos las cosas muy claras y y en eso se basa todo lo que nosotros vamos a proporcionar una idea clara de juego sencilla como también un gran compromiso de parte de todos como dije al principio incluso de parte nuestra porque cuando arrancamos el diálogo con la dirigencia lo primero que le manifesté era que iba los 24 las 24 horas los 7 días de la semana y toda la energía puesta para para el club y para la institución y que mi objetivo era poder hacer que que todo funcione entonces a partir de ahí el compromiso va a ser siempre el mismo y y lo voy a exigir de la misma manera así que a partir de ahí creo que es donde uno empieza a ver cómo responde uno y cómo responde el otro y y bueno porque uno va a estar compenetrado para poder dejar todo y hacer que todo salga como está planeado no sí excelente por ahí la parte de de los torneos internacionales se le ha costado y por ahí es es una deuda que tiene motagua con su afición será un proceso que nos lleve y desencadene a que eso también sea una materia a revertir pero bueno va a ser un proceso justamente de adaptación de todos fundamentalmente nuestra para con con ellos y y bueno sin duda en la sumatoria del día a día a medida que que vayamos viendo esa evolución ese crecimiento y eso que todos esperamos que que podamos mejorar desde eh cada desde cada punto de vista eh nos termine depositando en ser un equipo fuerte no solamente a nivel local sino internacionalmente y de ahí empezar a crecer para para poder buscar otros horizontes sin duda así que eh acá hay un 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 antiguo técnico que decía vamos paso a paso y bueno acá también será un poco la premisa esa de poder hacer de que de que vayamos a medida que tengamos cada compromiso y cada desafío prepararnos de la mejor manera para poder afrontarlos y a partir de ahí eh buscar lo mejor para para los jugadores ¿Tienes alguna referencia a algún jugador hondureño de la historia o algo? Eh los hemos ido viviendo todo fundamentalmente en este último tiempo y ahora hemos pedido poder ver algunas algunas situaciones más eh de todos así que bueno se ha ido empapando a medida que iban transcurriendo las horas de de mucha más información y bueno cuando lleguemos allá seguramente que ya vamos a tener eh todo ese ítem por lo menos completo y lo que nos quede ver eh lo veremos ahí ultimando detalles así que nada de esperar 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 eso y y poder y poder llegar tranquilo. Si por último la Tota ¿De dónde viene el sobrenombre Tota? Cuando hubo una época que había dejado de de poder entrenar por por un tema acá de eh en Argentina eh acá las señoras más grandes las que se ponen ya más viejitas y se se ponen bastante caderona y bueno yo estaba bastante pasado en peso y parecía una señora grande así que me empezaron a poder con la Tota la Tota y me quedo Doña Tota y era la Tota y quedo así. Como la mamá de Maradona ¿No? La Tota. Así es así así que me quedo como la Tota y ya me conocen todo con con ese sobrenombre y no me lo pude quitar más. Sí. Bueno Hernán eh te esperamos por Honduras eh quizá más adelante podemos dialogar más distendido más eh de otras cosas cuando ya vayas conociendo y y te mandamos un saludo y te deseamos lo mejor con el Motagua. Bueno muchísimas gracias Marvin saludo para todos por allá seguramente que ya estaremos conversando más de lo deportivo que que algunas otras cosas que es lo más lindo que uno le puede informar no solamente a la afición sino a todo el mundo que que le gusta el fútbol así que bueno ya ya estaremos allá y podremos conversar cuando cuando tú dispongas. Sí. Todavía no tienes itinerario ¿No? No todavía no porque tengo que esperar que nos confirmen eh uno o dos eh uno o dos trámites más que demoran entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas hábiles entonces si llega a ser así me lo van a pasar para recién el día lunes así que hoy confirmar sería difícil salvo que entre mañana lo pueda solucionar pero lo veo bastante complicado así que eh estaría siendo martes miércoles más tarde es la idea pero bueno lo antes posible de poder estar allá también sería lo ideal para nosotros. Excelente Hernán un abrazo hasta Argentina y te esperamos por aquí. Muchísimas gracias abrazo grande. Sí. Saludos a Julio también. Dale se ha agrandado. Ahí lo voy a tener en estos días. Ya se ha agrandado. Sí me dijo que vendía. Nos vamos a ver ahí en estos días. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Saludos. Un abrazo. Un placer. Abrazo grande. Que andes bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video